El único maestro es tu corazón. Todo aquel que se llame a sí mismo un maestro, es tan solo un farsante. Todo aquel que se llame chamán, simplemente no lo es. La verdad está en el silencio. Acércate a aquellos que también están perdidos, y aléjate rápidamente de todos aquellos que digan haber encontrado la verdad. No es lo que entra en la boca del hombre lo que lo enferma, sino aquello que sale de ella. La espiritualidad no es una moda, no es una etiqueta, es la búsqueda eterna sobre tu propio misterio. La espiritualidad no se presume, no se muestra, solo se vive y se experimenta. Solo recibes aquello que estás dando. Nadie puede engañarse a sí mismo todo el tiempo. Todos somos Budas despiertos, solo que aún no lo recordamos. Y recuerda siempre que el juzgar a otros, es tan solo juzgarte a ti mismo. No busques ser espiritual, no busques ser perfecto, no busques solo hacer lo correcto. Con tan solo ser verdaderamente tú mismo, es más que suficiente. Todos somos espejos de la luz que existe en ti, esa luz que está más allá de toda identidad. Eres amado, profundamente amado. Gracias por existir, porque gracias a tu reflejo, puedo conocerme a mí mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!